El académico e historiador Norberto Molina Guerrero invita al lanzamiento de su libro La época de la revolución en Zaragoza, microcosmos de la independencia de Colombia, 1814. Martes 6 de agosto, 6 y 30 de la tarde, Hall de la Biblioteca Pública Piloto, mayores informes 310-413-4670. La época de la revolución en Zaragoza, microcosmos de la independencia de Colombia, de Norberto Molina.